La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayot, junto al concejal de urbanismo, Javier García de Prado, han visitado las obras de adecuación del Jardín de la Calle Serrerías junto al Parque Lineal. Unas obras que finalizan en una semana, muy demandadas por los vecinos de la zona. Estamos visitando una obra que en principio, pues es así, parece una pequeña obra, pero ha venido a solucionar un gravísimo problema. Y es que aquí se encontraba concretamente una valla que se había convertido todo este tramo, que ven ustedes aquí en obras, pues se había convertido en una zona, en fin, un foco de suciedad, un foco de insalubridad. Los vecinos no pueden imaginarse hasta qué punto nos lo habían demandado y lo que hemos hecho ha sido que con el contrato que tenemos de reposición de vías públicas, pues lo hemos metido aquí esta obra y ya pues vamos a hacer que este parque, que también le faltaban algunos arreglillos, pues que este parque se convierta en lo que tiene que ser un parque, un parque de disfrute para los vecinos, para los niños y desde luego, pues no para esas actividades que con esta valla que los separaba se había convertido este tramo. Así que esto es lo típico que decimos que a veces el colocar un banco con una sombra, pues da calidad de vida al vecino, esas pequeñas cosas. Pues bien, esta es una pequeña obra, pero que ha venido a solucionar un gravísimo problema, ya digo que nos venían demandando los vecinos y que es cierto que nosotros veníamos comprobando y que creo que ahora ha ganado muchísimo la zona y sobre todo nuestros vecinos en calidad de vida y van a poder disfrutar de este parque que ya digo que está para eso, para disfrute de los vecinos, de los mayores y de los niños, pero no para teniendo este final, este fondo de saco que había aquí, que ya digo que no era propio de la zona y de la ciudad y los vecinos nos lo venían demandando y desde luego hemos encontrado la solución, ya les he dicho, con este contrato de reposición de vías públicas. Gracias.